La reza de destanera, se me quiere convencer Que eres fiel y fueras sincero Te dijo triste y no puedes negar Que eran tus labios y la besaban Jalaya, tu no se sirvió ni nada El disimulador Que el sol escuchar la mano no vienes a más Si me riegas a llamar, yo te vuelvo a colgar Ya me canso de escuchar Te escuchan y no te tiran No me riegas a llamar